Secreto pero si es un tesoro, es algo que fluye Mi cuerpo contribuye, que no huye y que amor en mi construye Traza líneas de pura alegría, como el contor pasa música que da armonía Pero anda en lo que soy, si no pregúntale a mi tía Que siempre estoy contento de mi serranía Ande grabo en lo que soy, dime quien me frena Ande grabo en lo que soy, una rima que envenena Ande grabo en lo que soy, rompiendo las cadenas Soy underground con mi chullo y mi quena Ande grabo en lo que soy, dime quien me frena Ande grabo en lo que soy, con la rima que envenena Ande grabo en lo que soy, rompiendo las cadenas Soy underground con mi chullo y mi quena Pero que bonito suena, siempre voy fluyendo con la rima buena Intento de dar mejoras, también agradecido de mi fauna y de mi flora De donde haber nacido underground, una casona, mi cuna Esta es toda mi fortuna, la visero instrumental En conjunto con mi pluma, vivencias entre ellas En una habitación, enciendo a los parlantes para la composición Dando un mensaje como una definición Algo real primo para mi nación Algo real primo para mi nación Muchas gracias Bueno y seguimos con la federación Esta haciendo hip hop, esta haciendo cultura Así que le pedimos a la gente Acá te ha hecho Acá te ha hecho A la gente Y vamos a regalar los stickers A ver cuantos quieren los stickers de la federación A ver, levante la mano lo que quieran los stickers de la federación Esta parte, la gente del balcón Perú Mundo Televisión Perú Mundo Televisión Le damos la bienvenida del fuerte aplauso a Perú Mundo Televisión Disculpen, no sabía bien que él era porque no nos avisaron A ver, yo digo hip, ustedes dicen ho Hip, ho, hip, ho A ver, la parte de acá, a ver, yo digo hip, ustedes dicen ho Hip, ho, hip, ho Más o menos, va subiendo, va subiendo A ver, por la parte de acá Yo digo hip, ustedes dicen ho Hip, ho Hay uno nomás que por ahí está Hip, ho Más o menos, más o menos Por la parte de acá, a ver Yo digo hip, ustedes dicen ho Hip, ho, hip, ho Bueno, vemos que recién están empezando Así que vamos a esperar a la próxima ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? J.R.D. ¿Quién sigue? J.R.D. J.R.D., a ver Tenemos los discos de la Federación de Amigos 5 Soles Ya llegaron Así que lo están esperando Y fuerte aplausos para J.R.D. J.R.D. Buenas noches gente, nosotros somos J.R.D. Venimos representándoles a Martínez Porres A ver si el DJ puede dar pista uno para soltar un tema J.R.D. Yeah, 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 yeah Yo, 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 yo Y S.R.D. Y se lo es Los ignorantes de la gente, pregunten al oyente, yo soy representante del dios omnipotente Las ciudades, en los barrios, donde quiera que hay camino, ando representando la cultura del divino Pero las serpientes, su veneno me salpica y el virus no te explica, ni siquiera me conocen pero siempre me critican Yo maldigo la ignorancia, mas bendigo al ignorante que solo por mi apariencia piensa que soy asaltante Pues si esto es un asalto, promueva mi proeza, todas las manos en alto y que muevan las cabezas Guerrero por naturaleza, yo sigo luchando y confiando en la promesa, hoy dice que el buen padre no se olvida de sus hijos Yo no he podido olvidar lo que un día Dios me dijo, lucha por tus sueños, nunca te canses, lucha y no te rindas nunca hasta que los alcances Estoy decidido a luchar y por mis sueños pelear, a salir de este lugar y no rendirme jamás, no quiero ser uno más Que sé que duele un montón, yo quiero ser el valiente que comandé al pelotón, eso avanza, avanza Por eso lucho, lucho, por eso no me rindo, por eso alzó mi copa y en el nombre de Dios brindo Siempre por el H.H. le pido no permita que la cabecilla Solo por la mentriago aunque me llamen bajo y me señalen con el dedo, camino firme y sin miedo Sigo en este mundo de ciego y por mi religión porque Jesús es más que un credo, más que un credo Sigo luchando firme, sin renunciar a mis ideales y sigo volando libre sobre las instituciones mentales J.R. recedete el beat, díselo, digan lo que digan Digan lo que digan, yo sigo que es en el suelo, por más que me persigan yo no morderé el anzuelo Mi debilidad investiga para que pierda el duelo, pero emprendo el vuelo porque el límite es el cielo Digan lo que digan, yo sigo que es en el suelo, por más que me persigan yo no morderé el anzuelo Mi debilidad investiga para que pierda el duelo, pero emprendo el vuelo porque el límite es el cielo J.R. recedete el vuelo porque el límite es el cielo J.R. recedete el vuelo porque el límite es el cielo J.R. recedete el vuelo porque el límite es el cielo J.R. recedete el vuelo porque el límite va a lo que digan J.R. recedete el vuelo porque el vuelo del ejército J.R. recedete el botón hace un entorno J.R. rec carpaccio de pie, alcalá, monta J.R. recedete el dotom al retail J.R. recedete el백ocan J.R. recedete el hora J.R. recedete el vuelo porque no compré tanto J.R. recedete el vuelo sin Väición Tóxico, titóxico, mi léxico Por qué quiero que mi familia disfrute de mi éxito No me refiero a dinero, que sin ser compañero Sino al amor, pues sin él todo equivale a cero Por eso soy vocero, portavoz del barrio Que barrio con el rigor y barrio arriba por lo necesario A mi espalda intentan manchar mi historia Pero me respalda más que palabras mi trayectoria Que el hipócrita crea que la razón tiene La verdad sale a flote Y el que la retiene se mantiene Estoy con consentido y sentimiento De lo contrario miento En detrimento caigo en pavimento Por eso estoy atento en cada movida y evento Para no ser otro elemento llevado por el viento Así me abierto al ruido sin destino fijo Impreciso, siempre fijo El camino que elijo, hip hop De todos modos no lo dejo y busco ser reflejo Del maestro y con ritmos complejos lo demuestro Lejos de comentarios, insultos, insultos, discursos En mi recurso, mi impulso, no me tiembla el pulso Lo malo es pulso, que el respeto no se gane en concurso Sino aportando paz para que esto siga su curso Aportando paz en la movida de día a día Para que el hip hop siga creciendo A pesar de lo que la gente pueda decir Díganlo, diganlo, diganlo, diganlo Díganlo, diganlo, diganlo Díganlo que digan, yo sigo que es en el suelo Por más que me persigan, yo no morderé el anzuelo Mi debilidad investigan para que pierda el duelo Pero enfrento el vuelo porque el límite es el cielo Díganlo que digan, yo sigo que es en el suelo Por más que me persigan, yo no morderé el anzuelo Mi debilidad investigan para que pierda el duelo Pero enfrento el vuelo porque el límite es el cielo Pero enfrento el vuelo porque el límite es el cielo Pero enfrento el vuelo porque el límite es el cielo El límite es el cielo Ponte re, gente De San Mardín Gracias, gente, y palmas, pero palmas para ustedes Y palmas para el hip hop, gente Para que no pierda el tiempo de día y no